Con el folio 717, solicitamos de favor haga uso del micrófono. Juan Yamir Chávez Velarde, por favor. Muy buenos días tengan todos ustedes. Miren, yo vengo a poner un problema sobre un parque que está en la colonia Santa Fe. Desde hace 11 años estamos batallando de querer hacerlo y pues por X o por Y no se ha podido, porque no existían los papeles en Catastro, de que no existía YX, ¿no? Entonces, ahí hay problemas tanto de calle como de que no se ha podido hacer ni el parque. Entonces, entre todos los vecinos nos hemos reunido y juntado firmas y todo para poder limpiarlo y que no haya ningún otro problema. Después de haberlo limpiado, ayer volví a tener problemas con otros vecinos de una privada que se llama... Bueno, no recuerdo la privada. Pero que adentro de la privada están construyendo y van y nos tiran el escombro hacia el terreno de nosotros, ¿no? Eso ya implica problemas hacia la persona de uno porque uno, pues como va y lo limpia, va y pelea con la gente. Entonces, yo lo único que quiero es que tomen en cuenta nuestra propuesta, porque tanto las calles como el alumbrado como el parque no nos los han podido hacer desde hace 11 años. Entonces, quisiera... Y tengo fe en ustedes en que pudieran ayudarnos en hacer lo más rápido posible esto, porque ya es problema ya ante personas, porque también hubo un problema de que se meten personas ahí a drogarse, a rayar las paredes. Entonces, es un lugar que es abundante en niños y no se nos hace justo que estén viendo todo este tipo de situaciones. Muy bien, Juan Yamil, su propuesta será turnada a la Gerencia Municipal de Obras y Servicios Públicos, que ahí mismo depende desarrollo urbano. También será turnada a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y la Comisión del Deporte, de Urbanismo, de Obras Públicas y de Seguridad Pública y Protección Civil le darán seguimiento a su caso. Ok, muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted.